Y finalizamos en Filipina, donde el Bocán Machón, uno de los más activos del país, ha despertado de nuevo y amenaza con entrar en erupción en los próximos días, por lo que las autoridades del archipiélago trabajan contra reloj para poner a salvo a miles de ciudadanos y también para preparar a la región para posibles desastres naturales. Los expertos aseguran que dada la actividad reciente del Machón, es probable que se produzca una erupción volcánica, lo que significa que la erupción sería de tipo explosivo y formará una columna de gases y materiales volcánicos de 5 a 10 kilómetros de altura.